de la invasión rusa a Ucrania y tal como lo hizo ya con los legisladores de distintos países, hoy el presidente Volodymyr Zelensky ofreció un discurso frente al Parlamento Alemán con la intención de pedir ayuda para su país. Luego de ser recibido con aplausos, alertó sobre un mundo, un nuevo muro entre la libertad y la esclavitud que recorre Europa y reclamó el canciller alemán capacidad de liderazgo para derribarlo en lugar de priorizar la economía alemana. Aseguró que las sanciones contra Rusia llegan tarde y que son insuficientes. Aseguró que los suscrímenos se descansemos a la guerra. Aseguró que nos ayuden a ser sin ayuda de la ayuda del mundo. Aseguró que los ayudan a la vida.